¡Hey! Hola y bienvenidas a este su canal, Coco Alternativo. Bueno, hoy vamos a hacer una alternativa de dos camisas viejas o que no te gusten, o que te regalaron, o que te ganaste, o... Whatever, lo que tú quieras. Estas dos camisas son súper grandes, a mí no me quedan, así que vamos a mejorarlas. Si quieres seguir viendo este video, vas a ver cómo quedan, y si no, pues, no lo verás. Recuerda suscribirte, darle manita arriba y comentar qué es lo que te gustaría... Bueno, para esto vamos a necesitar unas tijeras que corten tela y un gis o una crayola, que sea contrastante con la tela de tu camisa, para que se note dónde vas a recortar, no queremos cortar algo que no. Ok, vamos a poner la camisa sobre una superficie plana, para que esté extendida perfectamente. Y con tu gis o truc crayola, vas a marcar dónde vamos a cortar. En mi caso, vamos a recortar, bueno, primero vamos a marcar y después recortar, recuerda, lo que son las mangas y el cuello. Vamos a hacer un escote no muy grande. Y en la parte de abajo vamos a hacer una media luna, para que estén los costados, estén un poco más largos que la parte de atrás y de enfrente. Con la media luna que cortamos de la blusa en la parte de abajo, vamos a recortar la pura orilla, lo que es la pura costura de la camisa. Esto lo vamos a colocar detrás de la blusa. Vamos a hacer con las tijeras dos pequeños agujeros en los tirantes de la parte de atrás. Y vamos a colocar la tirita que cortamos por ahí y vamos a hacer un nudo o un moño simple. Y listo, así queda. Espero te haya gustado. Ahora vamos con la blusa número dos. Con la segunda blusa igual la vamos a extender sobre una superficie plana. En este caso voy a utilizar una blusa para utilizarla como patrón y marcar la forma. Vamos a marcar con el gis o con tu crayola. Las áreas donde vamos a recortar. En este caso, igual como la vez anterior, vamos a marcar lo que son los brazos, el cuello y en la parte de abajo. Como esta blusa es un poco diferente ya que tiene el frente un poco más corto que el de atrás, porque igual la blusa me queda grande. Entonces voy a hacer la blusa de la parte de enfrente igual el cuello es un poco más largo enfrente que el de atrás. Así que voy a marcar primero obviamente la parte de enfrente y después la parte de atrás. Recuerda seguir el patrón para que no te vayas a equivocar. Una vez que tengas cortada la parte de enfrente, volteala y vas a seguir con la parte de atrás. Y listo. Así es como queda. Espero te haya gustado y por favor dale manita arriba. ¡Suscríbete al canal!